Música Soy Ricardo Reyes Cruz, colegiado de la organización de la sección 32. Bienvenido, buenos días. La importante presencia de autoridades civiles, militares, educativas, en su momento citaremos la importante presencia que tienen en esta ceremonia cívica. Saludamos a nuestra insignia patria, firmes ya. La presencia de la Escuela Primaria Federal Aguayalizapan, en una representación tan importante de nuestro padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla, que este pequeñín con gallardía aporta esa importante presencia con los atuendos propios y la identidad de ser mexicanos. Nuestras chinas pobladas, nuestros chavos, estos jovencitos que indudablemente están nutriéndose con estos actos cívicos, la importancia de ello, la importancia de una sociedad como esta gran Orizaba. Saludamos con respeto al coronel José Sandoval Rodríguez, segundo comandante del XII Cuerpo de Infantería de Fuerzas Rurales de nuestro Ejército Nacional Mexicano. Gracias, señor, por estar con nosotros. La Escuela Primaria Federalizada Aztlán está presente. Saludamos a su lábaro patria. Y la presencia de estos jovencitos que evoca una grata evocación de los niños héroes. Nosotros destacamos esa importante gesta heroica que el 13 de septiembre tuviera su importante ceremonia y homenaje al respecto. Así también nos acompaña la supervisora de educación preescolar, zona 107, la licenciada Sofía Beatriz Solís Morán, que también, bueno, le damos la cordial bienvenida en este mazo de cine. Y nos salen en el desfile, señor. Un aplauso para ellos. Sí, ¿verdad? Bravo. Qué bueno que también desfilen. Recordando un poquito en cuanto a la historia de lo que sucedió hace mucho tiempo, tenemos que la ocupación francesa de la metrópoli en el año de 1808 desencadenó en Nueva España una crisis política que desempopó en el movimiento armado. En ese año, el rey Carlos IV y Fernando VII abdicaron sucesivamente en favor de Napoleón Bonaparte, que dejó la corona de España a su hermano José Bonaparte. Como respuesta, el Ayuntamiento de México, con apoyo del rey José Iturregaray, reclamó la soberanía en la ausencia del rey legítimo. La reacción condujo a un golpe de Estado contra el rey y llevó a la cárcel a los cabecillas del movimiento. Si ellos se quieren meter, pues donde quiera se podrían meter. Pero al menos, o sea, el respeto a la... Ahí está el estrado. En esta mañana está con nosotros el licenciado, pero mire los... Como Lara Rivera, delegado de la Secretaría de Educación de Veracruz, en esta gran ciudad, en esta zona centro, en este hermoso Estado. ¡Aplausos! 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 A pesar de la derrota de los criollos en la Ciudad de México, en el año de 1808, en otras ciudades de Nueva España, se reunieron pequeños grupos de conjurados que pretendieron seguir los pasos del Ayuntamiento de México. Tal fue el caso de la conjura de Valladolid, descubierta en el año 1809, y cuyos participantes fueron puestos en prisión. En 1810, los conspiradores de Querétaro, estuvieron a punto de correr la misma suerte. Pero al verse descubiertos, optaron por tomar las armas el 16 de septiembre, en compañía de los habitantes indígenas y campesinos del pueblo de Dolores, en el estado de Guanajuato, convocados por el cura Miguel Hidalgo y Costilla. en posiciones de firmes y saludando a la bandera, descubriendo nuestras cabezas, y suscrí woodsos y el asiento. y suscríbete a la ciudad de cola Miguel Hidalgo. ¡Ceche! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ya! Está con nosotros la escuela primaria urbana federal.